Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Al recolgar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amar De mi vida y perdonar Y aquí está mi vida y perdonar Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Lloré en aquel momento Al recordar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amor 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 te amas, te olvides y perdonar. Como vaga la nube con su lento volar, como la basura que el suave viento puede levantar, mi vida seguía los derroteros de un destino cruel. Ya no quería escuchar la voz de aquel que me decía que creyera en ti, Señor Jesús. Incluso, ¿para qué levantar mi mirada si creí que tú no me amabas? Pero un día, sentí esa fuerza que me atrajo. No sé cómo fue. Tuve una ansiedad por llenarme de ti. El odio y la maldad que anidaban en mi ser, se fueron como un suspiro. Y hoy, ha cambiado mi vida, y soy feliz. Gracias por ese regalo, Padre. He vuelto a vivir para amarte, oh Señor. Y quiero decir con humildad, que te entrego mi vida. Tómala entre tus manos. Arróllame. Consuela mi angustia y mis tristezas. Te entrego mi ser, porque ya no quiero sufrir. He recorrido tantos caminos arrastrando mi derrota. Y hoy que he sabido que existes para todos, Toma nuestras vidas, Para que podamos elevar nuestros rostros al cielo, Y todos juntos, En una sola voz decir, Gracias, Señor, Porque me has hecho muy feliz. Convierte nuestras lágrimas, En perlas de dicha. Dicha por amarte. Por amarte, Señor Jesús. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!